¿Quieres ganar una copia de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, además de un peluche de Grookey, Scorbunny o Sobel? Pues recuerda que tienes que estar suscrito al canal, además de seguirme en Instagram, tenéis el enlace en la descripción para poder participar en el sorteo Y recuerda que acaba el 30 de Junio ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Faggy Charmander y bienvenidos seáis a este nuevo vídeo más en el canal Hoy chicos se ha confirmado, ahora mismo, ahora mismo, literal, ahora mismo se acaba de confirmar un nuevo Pokémon llamado Jumper Está en la demo que está en el E3 de Pokémon Espada y Escudo, que es la demo que está jugando la gente en, digamos, en el E3 del stand de Nintendo, ¿vale? Este Pokémon parece ser de tipo eléctrico, ya que tiene una especie como de tipo eléctrico hada más o menos Ya que tiene varios ataques como puede ser Chispa y también tiene Carantoña Entonces, bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta el Pokémon Puede ser que realmente esto sea así y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta Parece ser que mientras grababa este vídeo se ha confirmado otro nuevo Pokémon más Que parece ser una especie como de demonio y que se llama Impidimp O sea que, madre mía, esto es increíble Así que chicos, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Sé que ha sido tremendamente corto, pero creo que merece mucho la pena Un saludo, hasta la próxima y adiós